¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores batidoras de vaso. Por otro lado tendrás el enlace de Amazon de la Ninja BN800EU en la descripción y en el primer comentario para que puedas conocerla mejor y saber su precio. Traemos un modelo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en batidoras de vaso convencionales, con un novedoso funcionamiento de 3 equipos en uno que puedes utilizar como procesador de alimentos, licuadora, multiservicio y batidora personal. Ha sido fabricada en materiales de tritán libre de BPA y viene disponible en color negro con plata. Gracias a su tecnología Auto IQ sus programas hacen todo el trabajo por ti, con tan solo tocar un botón lo que le proporciona un uso sencillo y te permite ahorrar más tiempo. Incorpora un potente motor de 1200W que impulsa sus poderosas cuchillas, incluye una buena cantidad de accesorios que amplían y complementan su funcionamiento, entre los que podemos encontrar el vaso para preparación de alimentos de 1.8 litros, una jarra de 2.1 litros, un vaso de 700 mililitros con tapa, la cuchilla Pro Extractor Blade, una cuchilla pilable, una cuchilla para picar, la herramienta de amasado, el disco para rebanar y rayar y el libro de recetas que no puede faltar. Entre sus ventajas podemos encontrar que es un equipo multifuncional, cuyo funcionamiento va mucho más allá de una batidora convencional, por lo que es capaz de satisfacer una gran variedad de necesidades en la cocina diaria. Por otro lado, su considerable potencia de 1200W te permite procesar eficientemente casi cualquier tipo de alimentos, sin importar que tan duro sean. Otra de sus grandes ventajas es su extensa y variada cantidad de accesorios, los cuales ayudan a complementar su funcionamiento y a extender mucho más su versatilidad, por lo que no existen límites para la aplicación. La última ventaja que debemos agregar es su excelente valoración en Amazon, ya que cuenta con una puntuación de 4.6 estrellas en promedio, obtenida entre más de 250 reseñas de compradores. Entre sus desventajas podemos mencionar que cuenta con un costo que sobrepasa los 150 euros o dólares americanos, que puede resultar algo elevado si necesitas un modelo algo más económico. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Suscríbete y un saludo.